¡Suscríbete al canal! ¡Eh! ¡De nada! No te las des de listo, Charlie. Tuvimos suerte. Improvisamos una misión basada en corazonadas. Cierto. Por eso no vamos a perder tiempo jugando a la defensiva. ¿Tenemos otra opción? Shadik está esperando que nos defendamos. Y se ha preparado para ello. Por eso debemos atacar. ¿Cómo? No tenemos objetivos y no podemos centrarnos en nada que no sea la lista negra. Si seguimos jugando con las cartas de los ingenieros, tarde o temprano perderemos. Le daremos caza. Haremos que cometa un error. A ver, Charlie. Hola. ¿Charlie? Eh, Sam. Acabo de echarle un ojo al informe médico de Vic. ¿Has hackeado el Walter Reed? Solo es hackeo si te cuesta entrar. Charlie. Vale, pero tengo buenas noticias. Va mejorando y ha abierto los ojos unos minutos. Pensé que querría saberlo. Claro que sí, gracias. Bueno, vale. Walter Reed es el de la primera misión, supongo. Que nos salvó prácticamente la vida. ¿Os acordáis del que sacó la granada, ese que le dieron un par de cetamol? Pues sí. Este... había algo aquí. No, 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 no sale nada atrás. Es todo por ahora. Si pillo algo más, te lo haré, Sam. Muy bien. ¿Y qué? Visor... Ah, vale. Vale, vale, perdón. Hablo a Charlie. Hay que entrar... Muy bien. Charlie. Personalizar equipo. Campañas. Aficia, rotación A, visores, pulso sónico. ¡Ay, me lo regalan! Perfecto. ¿Y qué me da esto? Puedes ver enemigos a través de la pared. ¡Guau! Mola. Usando la X. Ya que estoy aquí, compro cositas, ¿no? A ver, pistola. Ya compré una. Voy a comprar el arma alternativa. Esta escar me puede, pero no lleva silenciador, ¿cierto? Esta sí que lleva silenciador. Pero estas no llevan silenciador. ¿Con silenciador? Sí. Ah, vale. ¿Vamos para allá? Me gasta todo el dinero en las carpes, que me encanta. Esta arma. Me encanta mucho. Esperemos que sirva más que la otra, porque la otra era malísima. Muy bien. Pues ya tenemos todo. A ver, no han sacado nada nuevo por aquí. No, no tengo dinero para nada. No tengo dinero para nada. ¡Ay, mira las luces! A ver, me gusta la verde. Es que es la clásica del juego. Muy bien, vámonos. Misiones de Charlie. Buen trabajo, Charlie. Gracias. Vamos a seguir el modo historia, que es lo que nos interesa a todos. ¿Dónde estás, Sam? Muy bien, Sam. Vamos para abajo. Vamos a ver qué misión nos depara. El IME, que es este pedazo de ordenador que tenemos aquí. Mejor que los que yo monto. Consumo americano completada. Y la nueva es propiedad privada. Ciudad del Este, Paraguay. Nos vamos a Paraguay. Vámonos. La Casa Blanca insta a los americanos a mantener la calma a raíz del ataque de la lista negra, conocido como consumo americano. El primer atentado de los ingenieros en nuestro país. Según el CDC, el ataque era biológico y tenía potencial para causar más de dos millones de bajas en el área del Gran Chicago. Vaya tela. Solo la rápida actuación de los SWAT ha evitado lo que habría podido ser el mayor ataque terrorista en la historia de Estados Unidos. Uf, la que se hubiera liado si no llegase por Sam Fisher, es decir, por mí. Objetivo principal, entra en la mansión del comerciante de terror, reza Nouri. Nouchi Nouri. E interrogarle. Muy bien, pues vamos a interrogar a este. Vamos allá. Sam, tenemos un problema. Internet se ha llenado de información de COVID. La gente cree que ha hecho un trato con el tío Sam. ¿Quién se lo ha dicho? Nosotros. ¿Nosotros? Grim no te lo ha dicho. Salvar Chicago no aportó más pistas. ¿Quieres cazar a Shadik? Usa un cebo. No lo consultaste conmigo. ¿Tú tomas decisiones sobre el terreno y yo no puedo ejecutar un plan? ¿Y qué sacamos echando a COVID, a los perros? Reza Nouri. Una hora después de filtrar lo de COVID, le reenviaron un email docenas de veces. ¿Software de rastreo? Baliza web de un pixel. ¿Es la mejor imagen que hemos sacado? Los datos extraídos concuerdan. La NSA sospecha que Nouri tiene lazos con Irán. Ya tienes la imagen, Grim. Gracias. Tu casa es una fortaleza. Alta seguridad, guardias exmilitares... Tranquilo, Sam. Si de verdad quieres entrar en una fortaleza, yo tengo lo que necesitas. ¿Qué? ¿Lo quieres ahora? Porque, bueno, no está acabado, pero... Vale, voy a por ello. El Charlie es muy bueno, ¿eh? Qué buen personaje. ¿Qué vamos a hacer? Nada. ¿Iniciar misión? Resanuri sabe que te hemos cogido. Cree que eres nuestro informador. Mierda, ¿cómo se ha enterado? Pues ni idea, pero... ¿Qué le preocupa que nos cuentes? No sé. No pongo los materiales en la Fuerza Bruta. Tenemos amigos en común. Un condensador de alta densidad y un pulso EM metidos en un trirotor. Aún estoy trabajando en los fallos, pero si hay que saltarse un sistema de seguridad... ¿Qué hay en la caja? Termita. La cogí para unos colegas que se iban a colar en una... Digo, que tenían que ir a una misión. Añádelo a mi equipo. Qué bueno. ¿Hay algo más que quieras contarme, Cobin? Pues soy un tipo que trabajó en el sistema de seguridad de Nuri. Podría llamarle. A trabajar. Muy bien. En la mansión de Nuri habrá emboscadas. Si quieres volver a las tornas, la IME aconseja que lleves minas y cámaras adhesivas. Ya, pero no me gustan las minas. Así que salir e iniciar misión. Nos vamos a Paraguay, chicos. A una propiedad privada, a la casa de este tío que tenemos que interrogar. Y... no sé. Vamos a ver cómo se torna el tema. Porque tiene guardias militares, mucha seguridad... Y un perro. Estoy viendo la imagen a la derecha. ¿Cobin consiguió algo? Es increíble, pero sí. Nuri instaló una habitación del pánico. El problema es que la fuente de Cobin no sabe dónde está exactamente. Genial. ¿Quieres que esperes... No. ...cidado del este Paraguay. Podría ser una ventaja. No hay que perseguir a Nuri si él mismo se arrincona en una esquina. ¿Cómo metemos a Nuri en la habitación? Cortaremos la corriente. Dame acceso a la subestación de la zona y te encontraré el cuadro eléctrico. ¿Dónde voy? Ve a la puerta principal. Te mando indicaciones a tu ENSAT. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Vamos a bajar. Vale, pero quiero bajar. Gracias. Muy bien. Vale. De momento lo que viene siendo la casa en sí mola muchísimo. Esto está llenísimo de guardias. Y como siempre a mí lo que me gusta es ir completamente en sigilo. Y va a estar complicado. Este tío seguramente venga aquí a hacer la ronda. Y si nadie más se interpone... Me gustaría... Matarlo. Vale, ven, ven, ven aquí conmigo. Ven aquí conmigo. Ven aquí conmigo. No, 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 no. Uy. Dios mío lo que ha faltado. Lo que ha faltado, tío. Lo que ha faltado. Ven, ven, ven aquí conmigo. Ven. Ven, amigo mío. Ven. Es que aquí... Aquí tiene que haber cámaras de seguridad. Aquí tiene que haber de todo, ¿eh? Ven aquí, ven aquí. Ven, 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 ven. Vamos. Anímate. Nada. Vale. No me gustan los focos. Tira por la puntería. Abunda. Vamos a ver qué tenemos por aquí. A ver cómo podemos acceder. De momento los guardias estos exmilitares no tienen nada de especial. Más que a lo que ya nos hemos enfrentado. Hay un tío ahí. Uf. Todo lo que hay ahí, por Dios. Y este tío, pues lo siento por él. Porque... Porque no está haciendo nada malo. Pero me puede descubrir perfectamente. Así que se va a quedar ahí tumbadito sin molestar a nadie. Vale. Otro tío al que le gustan los perros. Uy, los perretes, tío. No puedo go los perros, ¿eh? Escondidito. Escondidito. Silencio. Muy bien. Muchas gracias. Vamos. Escóndete. Necesito el perro. ¿Dónde está el perro? Necesito matar a ese perro, ¿eh? Me la va a liar pardísimo el perro. Así, 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 así. Ven, aquí te ven. Ven, guapetón. Ven, guapetón, ven. Ven, cariño. Ven, cariño mío, ven. Muy bien. Ya la he liado, ¿verdad? Ya la he liado pardísima. Nada. Muy bien, chicos. Muy bien. Vamos a probar la SCAR. La SCAR mata. Más que la otra. Vale. Vamos a ver, chicos. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Ahora que yo tengo el pulsor este, ¿no? El, el, el... ¿Dónde está? Ah, está ahí. Pleno. Buah, esta arma es una auténtica pasada. Así me ha costado 200.000, ¿sabes? Lo siento, chicos. Pero voy mejor equipado que vosotros. Vamos. A ver, ¿qué tenemos al otro lado? No me fío de nada ya. Vale, no hay nada. Así que vamos para adentro. Accede a la seguridad. Aquí no hay nadie, ¿no? Vale, en un principio parece ser que no. Vale, ya estamos. En la seguridad del edificio. Conectar el enchan. La IME tenía razón. Estoy en la sala de control de seguridad. No he visto ninguna que no pudiera hackear. Si cuelas a Charlie, mandaremos la señal de las cámaras a la IME. Y localizaremos a Nuri con el reconocimiento facial. Lo tengo, Sam. Se dirige adentro. Las puertas de la terraza parecen un punto débil. Confirmado. Con un poco de oscuridad podrías entrar. Hay que cortar la corriente. ¿Alguna cámara tiene vista general de la propiedad? Te lo envío a tu ENSAT. La caseta de la piscina usa mucha electricidad. Estará conectada al cuadro de fusibles principal bajo tierra. Voy para allá. Vamos a la piscina. Voy a salir por la ventana trasera. Voy a desbloquearla ya. Qué bueno eres, Charlie. Agáchate, Sam. Eres un descarado, tío. Luego dicen que si me matan es culpa mía. Corta la corriente. Sí, eso voy a intentar. Eso voy a intentar. Pero con tantas luces por todos los lados esto es completamente imposible. Voy a ponerme la pistolita. Vale. Ven ahí, cariño mío. Ven. Ven. Se ha ido la luz. Se ha ido la luz y tú no eres capaz de... Ay, mía, tío. Es que soy para matarme. El perro. Es que tenía que ser el perro. Es que tenía que ser el perrito, tronco. El perro, macho. Cómo me tiene el perrito, ¿eh? Cómo me tiene. O sea, que encima tengo perro aquí abajo. Tengo, tengo de todo, macho. Tengo de todo. Y si tengo que llegar ahí... Ese tío tengo que deshacerme de él, ¿eh? Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. No veo... Vale, ahí hay uno. ¿Y el perrete? ¿Y el perrete? Está ahí, ¿no? Cúbrete, cúbrete, Sam. Muy bien. Vale, perfecto. Buena musiquita que tienen aquí en Paraguay, ¿verdad? Necesito acceder... Zonas altas, zonas bajas... No me fío de nada ya. Ya está ahí el perrete. Ya está ahí mi colega. Vienes de aquí y me va a oler. Me va a oler, lo estoy viendo, lo voy a liar. La voy a liar. La voy a liar, madre de Dios. Madre de Dios, madre de Dios. Tete, no, tete, en serio, no ladres. No ladres, no ladres, no ladres, tío, no, no. No me la lies de esta manera. ¿Y? Tranquilo. ¿Qué has encontrado? No, 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 perro de... ¡Déjame, tranquilo! ¡Déjame, tranquilo! Estos perros, macho. No me ves. Esta arma es una pasada. Vamos, corre, corre, corre. Corre, corre, corre. Baja aquí y haz algo. Lo que sea. Uf. No puedo con enemigos. Es que encima he partido la puerta en dos. Estoy muy fuerte. Vale, me están buscando. Entonces puedo ya, ¿no? Ya no me han encontrado. Vamos, corre, 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 Sam. Corre, Sam. Corre, Sam, que esto no está siendo... No está siendo muy de sigilo, pero bueno. Es que las misiones se ponen difíciles, chicos. La telemetría es buena. No hay pérdida de datos. Bien. Allá vamos. No tenemos lag. Hola. Somos un trirotor. Vamos a ver. Ten cuidado, Sam. Sigue siendo muy ruidoso y el pulso EM no ayudará mucho. Tranquilo. Cuidare de tu juguetito. Así. Muy bien. Vamos. Trirotor, tú puedes. Tienes que ir arriba. Me parece muy bien. Yo voy para donde tú me digas. Vale, vamos. A ver, a ver, a ver. Descender a la C. Perfecto. Y por ahí... No. Ah, vale, por aquí. Por aquí, por aquí. Bueno, a partir de aquí ya se pone el tema. Vale, Sam. Me estás llegando a un cuadro eléctrico. Está agradable el mismo. Está best. No me quiera. Por el vino. Mira, no me importa por qué. Solo me alegro de trabajar aquí dentro esta noche. De veras, el vino debe estar fresco o se mantiene. Te digo que el vino no me importa una mierda. Pero es interesante. ¿Sabías que hay que tirar las botellas de chico? Tío, ¿me van a ver? No es mi trabajo. Ya en tiempo. Al tipo del vino le pagan un costo a nosotros. ¿Qué dices? ¿De veras está tan bien pagado lo del vino? La colección de Nuri vale millones. Así que hay que cuidar bien de ese anual. No funcionan mal los dardos. Vale, perfecto. Vamos, 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 vamos. Dale, caña. ¿Qué ha pasado ahora? No, 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 no. Más perros, no. Perros, caca. Necesito munición, chicos. Pero urgente. Marcan el mapa munición, pero no sé si es arriba, si es abajo. Uff. Esta escala me va a sacar. Uy, 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 uy. Esta gente sabe lo que hace. Bueno, y, 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 y... ¿Y qué hago ahora? Tengo que entrar o por ahí, cosa que es completamente imposible. O por aquí. Veo varios cadáveres. Todos en alerta máxima. Por aquí puede subir, ¿cierto? No, 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 Sam. Sam, sube. Sube, Sam. Muy bien. Ahora. Vamos. Bien, de categoría. Perfecto. Sam, hay un problema. La IME muestra un camión pasando junto a la propiedad de Nuri varias veces. Y oigo farsia en las radiofrecuencias militares. Manténlo vigilado. Bueno, si me atacan aquí de repente y me, 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 me... Grim, la sala blindada es prefabricada. Sí. Realeación de titanio de alto grado. Será algo brillante en tu visón. Te estoy revisando los planos. Nuri instaló un sistema láser infrarrojo que disparará alarma si te toca. Qué graciosos todos aquí en estos, ¿eh? En el buen sistema de seguridad que tiene. Muy graciosos. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Una cocina, un ropero. Vale, bueno, ¿y qué hago con ese láser? Es decir, no puedo desactivarlo, ¿cierto? Pero este chaval viene hacia aquí y se va aquí. ¿Me dejáis la puerta abierta? No, ven. ¿Qué ha sido eso? Voy a averiguarlo. Vale, ven, ven. Ven para acá, ven. Muy bien, muy bien. Así, así me gusta. Muy bien. Te voy a meter aquí dentro para que no te encuentres. Voy a ello. No, no, no quiero cerrar la puerta. Quiero... Ah, que lo puedo meter aquí dentro. Qué gracioso. Ahora entiendo. Vale. Perfecto. Vale, 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 vale. Ven aquí, chico, ven. Ven. Eres mío. Perfecto. Vale, queda ese tío. Bueno, atrás dice que tenemos uno, pero está en la parte de abajo. Voy por aquí. Busca un punto débil para entrar en la habitación blindada. Ven aquí, ven. Ven. Aquí no hay nada raro. No hay nada raro. Area despejada. Entendido. No reconozca. Eso es lo que tú te crees. Que no hay nada raro. ¿Dónde está mi objetivo? ¿Dónde está mi objetivo? No veo nada. ¿Dónde está la habitación blindada? Otra cocina, tío. ¿Cuántas cocinas tienes aquí? En esta casa. ¿Estará abajo? Porque aquí no hay nada, ¿no? Ah, sí. Estos son los coleccionables, eso que hablamos. Vale, pues. ¿Pero esto hace algo? Está abajo. Vale, perfecto. Vamos hacia abajo. Recargo mi arma. Y ahora viene cuando la matan. Mejor que aquí hay gente aún. Varia gente, por lo que veo. Uno ahí. Necesito más alcance, ¿eh? Con esta cosa. Escóndete, Sam. Ahí está. ¡Oh, chicos! ¡Qué mal! ¡Por Dios! No, tío, otra vez. No, otra vez. ¡No! ¿Pasa de blindada es prefabricada? Sí, de aleación de titanio de alto grado. De aleación de titanio. Vas a ver la aleación de titanio que le voy a dar yo a este tío. ¿Dónde estás? Estoy revisando los planos. Nuri instala un sistema láser de luz de arrojo que dispara la alarma si te toca. ¿Alguien más quiere balas? Pero, ¿dónde está mi objetivo? Por Dios. Debería estar por aquí. ¿Dónde está? Nuri no reparó en gastos. Mejor inténtalo por el techo. Tú es más delgado. Vale. ¿Y aquí qué puedo hacer? No se ve en nada. Vale. Pero, ¿dónde está la sala blindada? Hay alguien ahí. ¿Has visto algo por ahí? Todo para irte. ¿Dónde están estos dos? Van a morir ambos. Muy bien. No tengo cargadores de repuesto. Perfecto. Necesito munición. Vale. 27 metros. ¡Uy, uy, uy! ¡Dios! ¿Qué haces, Sam? Sam, ¿qué haces? Vamos a ver. Tío, ¿cómo entro por ahí? ¡Por Dios! Sam, eres un temerario, tío. Eres un maldito temerario, tronco. Vamos afuera. Todo bien en los pisos de arriba. Vale, se supone que ya no hay láser. Ponme a alguien en ese balcón. Pero, ¿cómo entro por aquí? ¡Por Dios! ¡En serio! Me ha dicho algo del techo. Pero, ¿cómo entro yo por el techo? Ah, ya. Acabo de entender muchas cosas. Que no había caído antes. Eres muy listo. Eres muy listo. Se referirán a que suba por la parte de arriba. Pero, Sam, ¿por qué rompes puertas? ¿Qué te han hecho? Vale, vamos para allá. Ah, es cierto que tenemos termita. Ah, no me acordaba. Necesitamos el cuarto que hay. Fuera. Otra vez rompiendo puertas. Esta es Sam. ¡Ahí! ¡Uf! ¡Por Dios! RPG, tío. ¡Qué mal! Ah, ¿por qué se está tan tranquilo? Buena entrada. ¡Vamos, Garam! ¡Te daré dinero! Si quisiera dinero, habría asaltado un barco. ¿Americano? ¿No tendría a los iraníes? ¿Qué tiene que verían contigo? Deberíamos ocuparnos de un problema más urgente. Sam, el camión está afuera. Es un equipo de asalto. Están pateando las puertas. Apuesto que son de los CUDs. Si consigues sacarme de aquí vivo, te pagaré mucho dinero. Todo hombre tiene un precio. El mío es información. Majid, Sadiq. Por desgracia, aunque conociera a ese hombre, no te diría nada. Mi negocio depende de esa regla. Vaya tela, ¿eh? Aunque toda regla tiene una excepción. Te daré a Sadiq. Buena decisión. Sígueme. He construido un túnel de escape bajo la mansión. Lleva a mi embarcadero. Vamos. Necesito munición. ¡Ya! ¡Ya! Madre de Dios del amor hermoso. Esta gente, esto es demasiado. ¡Esto es imposible, tronco! Esta gente son profesionales, tío. Yo tengo 22 balas. ¿Cómo quieres que salga de esta mansión? Parece muy bien, pero, pero, pero... ocúpate de ellos. Me quedaré aquí hasta que lo hagas. ¡Esto es imposible, tío! Si rompen puertas como yo y todo. ¡Esto es imposible. Sígueme. He construido un túnel de escape bajo la mansión. Lleva a mi embarcadero. Esto es imposible. Lo digo yo. Me quitaré aquí hasta que va. Que esta gente... Algo les afectará, ¿no? Vale, este ha muerto. Queda uno. ¿O qué? ¿Cómo? Esta misión me está dando dolor de cabeza, chicos. Por Dios. ¿Pero quién ha matado a Nouri? ¡Nadie ha matado a Nouri! Ya me he cansado. ¿Por qué? ¡Dios mío! Me parece perfecto, tío. Pero no... Me encanta. Es bueno. Han matado a Nouri. No podemos hacer nada. Nouri ha caído y Nouri le acaban de pegar una cuchillada al pobre que lo han reventado de una manera realmente acojonante. Nada. Vamos a tener un poquito de paciencia. Voy a esperar a que entren, porque van a entrar. Muy bien. Así sí. Vamos, Nouri. Vamos, Nouri. Vamos, Nouri. Vamos, Nouri. Vamos, Nouri. Vamos, Nouri. Nos han bloqueado. Ya lo veo. Me quedaré aquí quieto. Perfecto. Vale. Si es que al final lo bueno es utilizar estas cosas, tío. Espero que esté muy cerca porque no me quedan balas. Vamos, Nouri. Vamos. Por aquí abajo no puede haber nadie, ¿no? Vale, venga, vamos. Grim, nos acercamos a un túnel. Dame opciones. El río. Es la única opción. Un barco en el muelle privado de Nouri. ¿Puedo comprar una arma del armero oculto de ahí? No. Si me disparan, no será por la espalda. Vale, pero dame munición, por favor. ¡Oh! Munición, 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 munición. Bien, bien. Muchas gracias. Gracias. Todo lleno de munición. Perfecto. Vámonos. Ahora sí que soy persona. Y aquí empieza a hablar de Sadik. Es un simple acuerdo. Me paga y yo le envío soldados. ¿Soldados? ¿Y para qué? Eso no es asunto mío. Andando. No tan rápido. Vale. Muy bien. Esto tiene que ser una broma. Así es, como tratas a la gente que intentas proteger. Cállate. Será lo mejor para los dos. Llega al embarcadero. Llega al embarcadero. Esto no es una buena idea. Joder a los Cuts. Sí que es mala idea. Esto solo es la consecuencia. Vamos, corre. Corre. Tío, no me digas que aquí hay gente, por favor. Veo acercarse a un grupo de enemigos. Sí, tal voy. Oye, rápido. Vale. Corre, tronco. Corre, corre, corre. ¡Uf! No, 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 no. Quiero nombres. Ten, toma. Este archivo tiene los nombres y números de pasaporte de los hombres que envié a Zadig. Grim, te envío un archivo del móvil de Nuri. Tienes que verificarlo. Vale. No nos queda tiempo. No esperarás que confíe en ti. Sam, tenéis que largaros. Vengan, los tenemos encima. Sí, ya vienen. Fíjate qué cosas. Qué bueno, Sam, tío. Qué bueno es. Uf, chicos, lo que me ha costado esta misión y los tíos estos que rompen puertas, tronco. Bueno, chicos, vamos a ver. Nada más. No hay nada más. No hay nada más, chicos. Muy bien, por nada, chicos. Muchas gracias por seguir esta serie. Estoy desquiciado con esta misión que me ha costado muchísimo esta gente con visores y todo. Se está poniendo muy interesante. Tenemos información del Safik este. Así que vamos a ver cómo persigue la historia. Nada, chicos. Tendréis capítulo muy, muy, muy pronto. Quiero avanzar esta serie lo más pronto posible para que todos disfrutemos de ella. Así que, como siempre os digo, dadle a like, suscribíos. Dejar vuestros comentarios en la caja de comentarios, por favor. Me gusta muchísimo que participéis en el canal. Y hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!